Son las 7.37 minutos y aquí está como todos los miércoles, miércoles amarillos, miércoles de tecnología, aquí está con nosotros Juan de Ávila, ¿cómo estás Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Pues yo estoy muy bien, gracias. Bueno, yo también, muchas gracias. Oye, yo conozco tarjetas de crédito de bancos, pero de Apple. Bueno, pues es la primera tarjeta de crédito que no es creada por un banco, sino por Apple. Bueno, ellos dicen, es la primera tarjeta que no está creada por un banco, aunque atrás de ellos pues está Goldman Sachs, que le entiende al tema del dinero. Sí, 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 claro. Yo creo que fueron los números dos, el primero en prestar dinero fue JP Morgan, JP Morgan, y ellos yo creo que fueron, si no fueron los segundos, fueron los terceros. Sí, y está Mastercard también. Mastercard es la emisora de la tarjeta y eso hace que sea recibida pues en todo el mundo. Eso es. Ahora, para los que están diciendo, bueno, ¿y de qué hablan? Nomás le dijeron la tarjeta. Bueno, Apple desde hace muchos años ya tiene un sistema que se llama Apple Pay. Sí. Podías pagar con este, con tu celular. Sí. Agregando tarjetas a tu wallet o cartera en la aplicación de Apple. Bueno, ahora ellos hicieron su propia tarjeta, la anunciaron este lunes y está muy padre porque ahora se están dedicando al segmento de servicios, porque esto ya no es un producto, es un servicio, porque la tarjeta en realidad ni existe. A menos de que la solicites, te llega una tarjeta de titanio. Sí. Grabada con láser, que solamente trae tu nombre. Por seguridad no trae el número de tarjeta, ni el número de seguridad, ni la fecha de vencimiento. No tiene nada, solamente es una tarjetita con un chip. Que bueno, si vas a alguna playa o algún lugar donde no haya señal o donde no hay Apple Pay, puedes usar tu tarjeta de titanio. No me queda claro si esa la tienes que solicitar o te llega automáticamente. ¿Tú ya pagas con Apple Pay? ¿Ya pagas con tu celular? La verdad, no. Lo único que pago con mi celular es porque hay una aplicación, es en Starbucks, en mi cafetería. Ah, sí, sí, sí. Eso sí, porque tú le pones ahí 100, 200 pesos en efectivo y lo cargan a tu Apple, a tu teléfono y funciona. Pero bueno, este brinco que está dando Apple de los aparatos caros a las tarjetas de crédito, va a ser algo muy, muy interesante que hay que seguir muy de cerca porque si ya le habían encontrado la manera de hacer dinero con sus iPhones, esto es un volado tototote y es como todo, las apuestas de mayor riesgo son las que te dejan mayor ganancia. Eso no es ningún secreto. Pero hay buen respaldo de experiencia, ¿no? Con estas dos compañías que están ahí en el proyecto. Ayer lo platicaba con Carlos García, mi amigo, y me dice, pero ¿qué le ves de interesante? Le digo, ¿cómo que qué? Fíjate, todo lo que están arriesgando y lo que tú dices es cierto. Me dice, pues es que casi ni se arriesgan porque tienen todo el respaldo de Goldman Sachs, de Mastercard y pues no olvidemos que en algún tiempo Apple fue la compañía con más dinero en efectivo en el mundo. Entonces, la verdad es que no tienen nada que hacer con la lana. No hayan que hacer con el dinero. No hayan que hacer con el dinero. Entonces, lo van a prestar y pues lo van a multiplicar. Pero una tarjeta de crédito Apple, ¿para qué? ¿Qué vas a comprar con ellas? Lo que sea. ¿Qué vas a comprar con ellas? Lo que sea. ¿Y cuáles son las ventajas competitivas que ellos anuncian ya en el segmento financiero? Pues es que no te van a cobrar anualidad, no te cobran comisiones, los intereses son variables. Está muy interesante y sé que esta sección es de tecnología, pero esta vendría a ser la primera tarjeta de crédito virtual de la historia y pues la está lidereando o emitiendo pues una compañía de tecnología que en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento ultra exponencial. Ahora otra cosa que tiene, pues a todos nos choca que tenemos que hablar algo al banco y tienes que marcar el 01800 y pasan dos semanas y hasta que alguien te contesta, te dice no era este el número, 723. Bueno. Eso es muy común, algún cargo que te hicieron que lo reconoces, en fin, cualquier aclaración. Acá el soporte es por iMessage. Ándale. Inmediatamente, o sea, tú tienes cualquier problema, nada más le pones. Para los que tienen iPhone, a ver. Ah, sí, para los que tienen iPhone. Ah, porque la tarjeta no funciona en Android. Ándale, o sea que es exclusiva para usuarios. Es exclusiva para usuarios de iPhone. Sí. Bien, ¿y qué tienes que hacer para obtenerla? ¿Hay algún requisito? ¿No está en el buro de crédito? Todo esto igual. Eso es otra cosa que está muy, muy interesante. Por lo menos, ya en Estados Unidos solamente presionas el ícono de tu aplicación Wallet y le pones solicitar tarjeta y en 10 minutos la tarjeta se instala en tu teléfono y no ocupas nada más. Ellos te garantizan que en 10 minutos la empiezas a usar. ¿Ya está disponible en México? En México sale este verano en todo el mundo. Bueno, no dijeron en México en particular, pero en todo el mundo va a estar este verano. Seguramente México está en sus planes, pero eso es lo que me gustaría ver, el sistema de validación que van a utilizar aquí. No creo que sea nada más picarle porque entonces sí, la maroma aumenta de riesgo. Es tan interesante ese asunto. Bueno, tu celular, tu WhatsApp, porque luego nos llegan aquí muchos mensajes. Para cualquier duda, teléfonos, celulares, tablets, computadoras, pueden enviarle un mensaje a Juan de Ávila. Por favor, 6677967719. Ahí está, 6677967719. Escríbanle a Juan de Ávila. Gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti, Víctor, al público que nos hace el amable favor de escucharnos. Gracias, Juan de Ávila. Gracias, Juan.